bueno amigos aparecieron las llaves contratistas corruptos del ministerio de las tic tienen el dinero en el paraíso fiscal de nada más y nada menos que de la familia char bueno esto no es una sorpresa para muchos ya todos sabíamos que esto apuntaba hacia ese clan mafioso los char ya todos sabemos que la señora karen abominable es cuota política del clan de los char entonces vamos a revisar este informe de pluralidad zeta del 21 de agosto del 2021 la unión temporal se dados aquí en el ministerio de las tic le giró ese dinero me anticipó 70 mil millones de pesos trasladó este dinero los 70 mil millones de pesos a un paraíso fiscal llamado de la web en eeuu allí se ubica la empresa golden gate internacional empresa de super tiendas y droguerías olímpica propiedad del clan mafioso de los char de barranquilla la ministra de las tic karen abominable fue la secretaria de educación de barranquilla durante la administración del alcalde alejandro char eso vale la pena recordarlo y que también fue secretaria de gestión social de barranquilla durante el periodo 2012 y 2014 es decir esa persona es muy cercana a este clan mafioso y ya todos sabemos repito que esta señora fue cuota política de los char entonces sigo por acá los contratistas que se robaron los 70 mil millones de pesos hacen parte de los contratistas del atlántico y barranquilla del clan de los char según rumor golden gate internacional es una compañía que brinda principalmente servicios de consultoría gestión comercial y comercio internacional pero sobre todo es la empresa de inversión de la familia char en el exterior la familia char tiene el 90 por ciento de golden gate o sea son los mayores accionistas en esta compañía esta empresa se utiliza ojo para evadir impuestos y lo que haga o deje de hacer esta compañía es completamente oculto o sea sólo la familia char sabe cuánta plata tiene allí metida aquí está el documento que soporta esa denuncia porque los contratistas del ministerio de las tic trasladaron su dinero a este país o fiscal de eeuu de la web tiene leyes de protección empresarial es posible que los contratistas del ministerio de las tic trasladen sus fondos a la empresa golden y nadie se pueda enterar a pesar de las pruebas y coincidencias la ministra karen abominable sigue en su puesto y el dinero sigue desaparecido los mensajes que más se ven últimamente en las redes sociales es que renuncie la ministra va a renunciar mira que estoy aquí estoy y aquí me quedo trabajando para el gobierno del presidente duque que no se le ha pagado el gobierno del gobierno del gobierno del presidente duque y el gobierno de las tic ¡Gracias por ver!